Esta es una de las escuelas del oeste de Barquisimeto que atiende a niños con condiciones especiales. Ellos provienen de diferentes zonas del estado Lara. Y hoy en día en esta institución educativa, sus docentes imparten clases ayudados con la luz solar debido a la ausencia de energía eléctrica en las aulas. Bueno, miren, en el 2019 CorpoELEC retiró un transformador para hacerle mantenimiento para su reparación. Y esta es la fecha, en el 2022, que estamos esperando la restitución del mismo y nunca ha llegado. Hemos llevado cartas a la alcaldía, le hemos hecho llamados a la directora de educación del estado Lara que nos presten atención con respecto a esta problemática. Porque son una matrícula de 200 niños especiales que se están viendo afectados. Y no es posible que el gobierno se aboque nada más en el día de las elecciones. Esta institución la utilizan es el día de las elecciones y después se pierden. La maleza, la maleza llega a los metros. Los mismos representantes estamos limpiando en la institución. Pero aquí no solo hay problemas con el servicio de energía eléctrica. También los padres y representantes se quejan por las fallas que tiene el comedor de la institución. La comida, tenemos problemas con la comida. No tenemos la institución, la cocina, no sirve. Hay fuga de gas, los enfriadores no sirven. Necesitamos, por favor. Porque por favor, ni siquiera es para decirles háganlo. Están en la obligación de ayudar a los niños especiales. Los padres y representantes de esta institución educativa en el oeste de Barquisimeto manifestaron que si su situación no es escuchada prontamente, ellos tomarán las calles como medida de protesta. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.